Buenas tardes a todos como se encuentran aquí nos reportamos nuevamente desde la ciudad de durazno seguimos por acá y bueno la idea del vídeo de hoy es volver al pasado un segundo y mostrarles lo que fue nuestra visita a la reserva biológica huilo huilo en chile es un parque muy bonito donde hay unas cavernas volcánicas ahí formadas por una serie de erupciones que se dieron vamos a tener unas cascaditas ahí que están muy muy buenas también y bueno en general es un pequeño recorrido por ese parque para quien no lo conozca y esté pensando en algún momento pasar por ahí nada les vamos a dejar ahí unas imágenes y un poco lo que fue nuestra experiencia por ahí ya les vamos recomendando que de estar interesados en viajar a esa zona de chile lo hagan en lo que serían los meses más bien de verano entre tal vez diciembre y marzo son los meses más lindos porque hay muchas zonas donde cae agua y uno se puede mojar y bueno si estás en invierno capaz que no está no está tan bueno quedas incómodo después pero bueno lo recomendamos esa altura del año de diciembre a marzo son las mejores días para estar en esa zona de chile así como también en esa zona del sur de argentina y bueno sin más vueltas ahí les mandamos el vídeo vamos bueno acabamos de llegar a las cuevas volcánicas de huilo huilo que está en chile como ven es una reserva que está muy muy bonita el camino muy pintoresco lleno de verde aquí un chico de rojo aventurero y mochilero el el sendero creo que es muy sencillo hasta como vamos ahorita se ve bien el señor portero nos cobró cuatro mil quinientos pesos chilenos por persona y máxima la hora de entrada es a las cuatro y media y abren a las nueve nos comentó que desde la entrada hasta la cueva son aproximadamente unos dos minutos caminando y así y pues hay varios senderos senderos geológicos salto de yanka geologic trail es hacia acá entonces pues no sé wow hoy aquí está no hay amor que miedo bueno parece hacia aquí aquí están la verdad de sanas cortitas y se ven un poco tenebrosas por no decir que dan miedo guau lo imprescindible delante dijo guau ojo que no se ve nada A ver, vamos a poner la lámpara La verdad que está cool No sé si se puede bajar hasta allá Sí, sí, se sigue el camino allá ¿En serio? Ay, guay, me caigo Bueno, ya casi me daba en la madre Es que no puedo ir grabando y haciendo todo No hables, solo... Ambo, no se ve nada No me dejes, que yo no traje mi celular No me dejes, dice Vení Me recuerda a cuando... Sígueme Mejor, alumbraba el piso Pará, préstame Mejor, alumbraba así Sí, así vemos los dos ¿Ves? Sí, miras ¿Ves ahí? Sí Bueno Ah, Dios mío La verdad que sí son muy imponentes Y huele raro Mira cómo se ve hacia allá La verdad es que sí dan miedo La verdad es que sí dan miedo Pero están padres Están súper transitadas Sí, pero o sea Escogimos un día donde nadie viene Donde estamos solos Y pues nada Sí dan miedo Pero los senderos son muy bonitos El sendero Salto del Yancas Es hacia allá Y sendero geológico Hacia allá ¿Bajamos? Bajamos Y luego subimos El señor nos dijo que fuéramos A la derecha, ¿no? Pero bueno Es que la cascada es hacia allá Cascada es hacia allá Sendero geológico Va, para abajo hay fuego Miren el camino Y allá de fondo Si se alcanza a ver Está el volcán Mocho Seguimos por el sendero Que se ve medio Resbaloso Por no decir algo Medio peligroso Malamente traemos Tenis lisos Pero bueno ¡Ay! Vean esto ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren cómo se ve Este camino O sea Vas caminando Tranquilamente Por unas escaleras Peligrosas ¡Ay! Todas mojadas Y te encuentras Con esto Llegas Hay una vista linda ¡Ay! Y es fácil El sendero Estamos en el sendero Geológico Ya pasamos Las cuevas Volcánicas Y ahora El camino Sigue Se pone muy frío Hasta este punto Pero es porque Es invierno Casi ya Y la verdad Es que Está bastante Húmedo el área Pero está muy bonito Y Increíblemente Estamos No sé si solos Pero solo había Como tres carros En el estacionamiento Y luego Llegamos nosotros Exitosamente Tarde Y qué suerte Porque viajamos Desde Pucón Hasta acá Fueron Dos horas Y algo De ruta Como para llegar Y que No nos dejaran Entrar Porque estaba cerrado Porque el señor Dijo que la entrada Era máximo Cuatro Cuatro y media Y eran las cuatro Pero No sé Estuvo bien Guau ¿Van esa piedra? Enorme Este bosque O sea Frío Tenebroso Tétrico Roca de los escaladores Lleno de hongos Y una roca Que se llama Roca de los escaladores Guau Es impresionante Y en serio Que nada De la cámara Le hace Justicia A todo lo que se ve Es increíble Da miedo En cualquier momento Que oscurezca Van a llegar Personas encapuchadas Y ahí en el centro Van a empezar A hacer un ritual Y nosotros Siempre espectadores Nunca protagonistas O sea Guau Vean el río No se puede ver bien Por Tanta vegetación Y creo que no le va a hacer Nada de justicia Pero Se ve muy bonito El color del agua Ay Dios mío O sea Increíble ¿Húmedo? Creo que Creo que eso No se usa Guau Qué hermoso Y mira cómo se ve El borde De la De la montaña Me encanta Bueno Nosotros aquí Llegamos a El estacionamiento O sea Qué extraño Íbamos caminando Como Y de repente De ese camino Fue rápido No estuvimos No No vimos la cascada En ese estacionamiento En esta zona Puedes entrar Aunque no es lo correcto Puedes entrar Ahí es el final Del centro geológico Básicamente El final del sendero Es donde empezamos En el estacionamiento Pero sin pasar Por la etiquetería O sea Podrías perfectamente Haber entrado Por acá Caminando Y dar todo El recorrido Inverso Pero bueno Bueno Volvimos a entrar Porque queríamos Hacer la cascada Bueno Entonces Recapitulando Entras A mano izquierda A un dos minutos Desde Desde la caseta De cobro Va a estar La cueva Ahí Recorres Y regresas Porque Si no Vas a hacer El sendero geológico Que es el que da De nuevo Al estacionamiento Entonces Si quieres ver La cascada Es Para la cueva Mano izquierda Y luego Sales de la cueva Y tomas El sendero Mano derecha Igual hay que decir Una cosa Y es que El circuito De la cueva Más allá De que Está linda La cueva Es cortita Es una cuevita Pequeña De nada Son un par de metros Nomás 10-15 metros Caminando Y salís Y ya no la ves más Si También Pero igual O sea El sendero geológico También está muy padre Ese hombre Olía mucho A perfume Bueno Ahí está Solo retornar De la geológica Salta Orellana Vamos de nuevo Entonces Recordemos Hacia acá La cueva Hacia acá Vamos a la cascada Y se puede escuchar El agua Entonces Quiere decir Que vamos bien Vamos hacia la cascada Todos aquí Los senderos Bueno Aquí le decimos Escultúbre Entonces Sí Guau Escuchen el agua Guau Miren allá El río Y acá está la cascada Y bueno La entrada Todo el camino Hacia acá La cascada Impresionante Muy linda No sé No sé si aquí Se pueda bañar O mojante Pero Se ve Como A un lado Del río Y aquí la cascada Guau Se ve que antes Caía por acá ¿No? Sí Y bueno El río se va Hacia allá Hacia allá A lo que estábamos viendo Es que Como que la enfrascaron Artificialmente Y Pareciera ser que antes Deslojaba hacia allá Y ahora Corre hacia allá Pero igual No deja de ser muy bonito Está pintoresco El lugar Seguimos Y bueno Ya el sendero Que está por aquí Rodea El río Que sale De la cascada Siguiendo Los pollitos No nos Perdemos Ya que Creo que Termina O va Terminando Y por aquí Se ve que Antes Igual Corría el agua Que extraño Como que tiene Hora de cuidar Hasta ahí Sí No sé A lo mejor No sé Si llega a subir Mucho El agua Y no destruya Más de lo que Está construido Igual El camino Sigue siendo muy bonito Me encanta Como Tienen estas cosas De Esos escalones De madera Yo creo Pensado Más en la gente Porque Siento que Se pone muy Resbaloso Cuando llueve Y ahorita Está muy húmedo Entonces Ahí se ve el salto Sí Uy Qué lindo Bueno Ahorita Vamos bajando Hacia el salto Que Es una de las cosas Que tiene marcada Aquí el El circuito Para ver Y a lo que vi Se ve Muy padre Pero Insisto Estos escalones Están demasiado Altos Me encanta Muy pintores Muy pintores La escalera Esa Como está Hecha Ahí Como que Venís Bajando Y parece que Tiene una alfombra De De hojitas Sí Se ve muy Muy bonito Ya todo el camino Viene de bajada Y espero que Vayamos bien Porque Las rodillas Duelen Hacia allá Guau Qué bonito Vean El salto O sea Y ni siquiera Puedes ver tan bien Porque está lleno De plantas Pero Me encanta Cómo está la estructura De la piedra Y esto Se ve Tan pintoresco Tan cool Y el salto Está ahí O sea Guau Y es para Mojarse Es para Mojarse Guau Qué Imponente Es esto O sea Si llegas Pasas por ahí Bueno ¿Vas a pasar? No lo sé Rick Dale Vámonos Toda mi ropa Se va a mojar Bueno No Desistimos No vamos a pasar por ahí Porque no traemos nada de ropa Y está haciendo frío Pero Se ve que está muy bueno En verano Este parque Me imagino que debe estar Más lleno Ahorita Solamente nos encontramos Unas cuantas personas Pero Cobarde No te mojaste Ay Lo dice el que trae Una chamara imprimable Yo traigo una sudadera O sea No No Y bueno Esa cascada Me recuerda A En el Bioparque de Monterrey Bioparque Estrella Hay una zona Donde Hay una cascada Similar Y es como Bueno No tan grande De verdad Pero Tipo ahí Pasadizos Escaleras Y se asemeja mucho a ese Solo que ahí te mojas menos Pero igual te mojas Y aquí Wow Que el camino se hace más fangoso Pero ahí Se ve el salto El río Wow Y sigue estando muy lindo O sea Del lado que sea Me encanta el camino de troncos Es como ir jugando Y aquí estamos Una vez más En el salto Wow Bueno Muy fangoso Pero que lindo Wow Que peligroso Normal Yo Que peligroso Más Y็ O Y 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 Increíble Y bueno, saliendo de la cascada Seguimos el camino hacia el retorno Que no sabemos que sea esa planta que está ahí Pero hay muchos desechos Igual todo aquí está bien señalizado Y me encanta como se sigue viendo Y como se escucha el agua, el salto, la caída El camino está muy lindo Esa parte sí tenía demasiado lodo Pero vale la pena Ese hombre investiga, él acecha Y nosotros seguimos el pollito Dios mío Igual creo que ahorita todo es de su vida Y el camino Vale la pena hacer el retorno Tipo dar la vuelta porque Te encuentras O sea, lugares muy muy bonitos O sea, vean eso Como que el camino está armado De una forma que te muestra todas las cosas interesantes que hay acá adentro Sí Y es muy ameno O sea, la verdad no es nada complicado Hay nada más unas partes que se inclinan mucho Pero nada que no se pueda hacer O sea, la ventaja es que ponen mucho barandal Y aquí damos por concluida nuestra visita Al parque Ahí se ve la caseta Igual Un camino precioso hacia atrás con los colores de otoño Aquí terminó nuestro recorrido Espero que les haya gustado el video Y gracias por llegar hasta aquí Bye Bye